hola amigos muy buenas tardes bendiciones para todos cada uno por nombre pues bienvenidos a otro vídeo más que Dios me lo bendiga donde quiera que se encuentre pues aquí nos encontramos con Donaña Lupe de mi Rufita del canal de... ¿me llega la amiga? Flores, chinita, quinientos dos Flores, chinita, quinientos dos Flores, chinita, quinientos dos Flores, chinita, quinientos dos pues acá me encuentro gracias a la amiga suscriptora Elvia verdad de que le manda a ella una gran ayuda que ella ya sabe para qué es dice Amiga Elvia pues acá nos encontramos que gracias a ella verdad que que tuvo la confianza en mi persona para poderle enviar esto a Doña Lupe y se lo agradezco mucho a Amiga Elvia por la gran confianza que me tuvo verdad de enviarme a mí el dinero para que yo le pudiera venirse a entregar a Doña Lupe y se lo agradezco mucho por la confianza que me ha tomado por el cariño a como yo también a usted verdad a como todos ustedes también les he tomado un gran cariño un gran aprecio y mil gracias ahí por siempre estarme apoyando por dejarme mi like y sus comentarios verdad siempre se les agradece mucho de todo corazón y que Dios me los bendiga por donde quiera que se encuentren pues acá le voy a hacer la entrega a Doña Lupe lo que la amiga Elvia le envió a ella verdad no sé dónde lo dejé de tanto que cargo miren solo queda pura tabla la cartera no anda gorda es aquí la entrega a Doña Lupe lo que es de 500 quexales aquí vamos a contárselo a Doña Lupe uno dos tres cuatro y cinco bueno ahí le hice la entrega a Doña Lupe lo de 500 quexales la amiga Elvia se lo envió que Doña Lupe ya sabe que es lo que tiene que ser por eso verdad y siempre gracias amiga Elvia por todo el apoyo que nos ha brindado a todas nosotras verdad porque usted es una gran amiga de que siempre nos apoya de una u otra manera y gracias a usted estamos en un grupo y ese grupo primero Dios va a subir y nos vamos a llevar bien todos los del grupo verdad Doña Lupe? si así es y después el Dios va que todos sigamos así como estamos en grupo llevarlos bien tanto como uno tanto como al otro este y apoyarlos va porque es un apoyo que lo estamos dando entre grupos y le agradezco mucho a Dios y a Doña Elvia verdad por lo que ella me mando que Dios se lo multiplique mas a ella y bendiciones para todos que van a ver este video y que dejen sus comentarios como digo yo verdad que estamos agradecidas porque nos unió y nos llevamos bien espero a dios de que más adelante no hayan problemas no hay nadie ningún malentendido ahí entre nosotros verdad nos tenemos que entender a ambas si no estamos de acuerdo con los tenemos que ahí componernos verdad organizarnos y todo ahí verdad y espero desde que siempre todos los planes que tenemos porque vamos a tener propuestos en el grupo que gracias a dios y a doña hervia que se hizo presente todo ese grupo no salga bien que todo esté al 100 verdad que no hayan problemas que no hayan malos entendidos y todo está bien pues espero que se encuentren bien y un fuerte saludos para todos y no olviden ahí siempre saludarlos este y pasarse a suscribir al al canal de y sin 500 lograr y chinita 500 todos verdad porque así es como nosotros trabajamos verdad ambos nos ayudamos con lo poquito que podemos y con lo poquito que tenemos así nos vamos ayudando y gracias a dios de que si de poquito en poquito vamos llegando un poco más adelante vamos pasando más adelante y gracias de que siempre ahí nos estamos apoyando ambos bueno amigos pues aquí también tengo otra entrega que me dijo la amiga el día que le entregara a a doña lupe verdad para anita la chapina lo de 20 dólares y yo pregunté en el banco cuánto es lo de 20 dólares y me dijeron que 20 dólares son 147 147 60 147 60 pues aquí vamos a ver porque todavía tuve que ser sencillo aquí hay 100 10 20 30 40 40 40 40 40 40 47 40 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 Y ya le di a doña Lupe lo que es de Anita y lo de ella, ¿verdad? Y siempre se le agradece por el gran apoyo que nos brinda. Y no sé qué tienes que decirle ahí, doña. Ah, pues sí, yo siempre le agradezco a ella por el apoyo que nos está dando. Y por mandarle esto a Anita, van del reto que hicimos ayer. Yo sé que todo estuvo bonito. Y mi alejo es que les haya gustado a todas las personas. Muchas bendiciones para todos. Los invito para que sigan viendo más retos, que van a haber más retos. Primeramente Dios, más adelante. Y que muchas bendiciones para todos. Sí, y primero Dios, tal vez vamos a tener retos con doña Lupe también. A ver si acepta la invitación, doña Lupe también. Ay, yo ya acepto todo. Igual yo ya acepto todo, ¿verdad? Porque si media vez lo toman en cuenta uno en algo, grande o sencillo. Yo siempre, yo no desprecio la invitación porque uno se siente bien contento que lo toman en cuenta. En cuenta. Ajá, uno se siente bien emocionado. Uno dice, ah, la verdad me tomaron en cuenta que se siente uno porque se siente uno bien emocionado de que lo toman en cuenta uno. Pues ahí vamos a hacer retos con doña Lupe. Espero de que sea muy pronto, ¿verdad? Lastimosamente yo no puedo hacer en vivo todavía, pero en videos ahí vamos a hacer retos con doña Lupe. Entonces, pues si ella quiere para ambos canales, ¿verdad? Si no, solo en el mío también, ¿verdad? Y espero de que les guste. Y no olviden ahí pasarse a suscribir con el canal de China. Flor y Chinita 502, siempre. Si no digo un nombre, digo el otro. Flor y Chinita 502, ¿verdad? Pues ahí pueden pasar a visitarla, ¿verdad? Y mis discúlpate que no se me queda el nombre, solo que me cuesta que me quede un poquito el nombre. Pero sí, primeramente Dios, entre todo el grupo que estamos, porque estamos haciendo una unión entre todos. Y cuando haya un reto, pues ahí vamos a estar todos. Todo el grupo que estamos, ¿verdad? Y espero que todos los llevemos bien, así como estamos ahorita, que estamos felices, ¿verdad? De estar compartiendo con todos. Que no hayan malos entendidos. Ajá. Que lo que uno no quiere, ¿verdad? Que no hayan malos entendidos, que todos nos llevemos bien, al 100 y todo bien, ¿verdad? Sí, así es. Ajá, eso es lo que pasa. Bueno, amigos, entonces aquí lo dejamos con este video. Que Dios nos bendiga, bendiciones para todos. Nos miraremos en un próximo video. Adiós. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Adiós.